Yo te de querer quietita, yo te traigo aquí clavada No importa que diga misa, tampoco que estés casada Me suelo con tu sonrisa y tu carita en mi almohada Las piedras por el camino, te encuentran de andar rodando Si así lo quiso el destino, yo te seguiré adorando Y que con mi cariño, a nadie le causó daño No fue mi cuenta, ya no ves que me pesaron hace un mes Yo no pensaba abrirle a nadie el corazón Por eso quiero que me dejes un besito otra vez Pa' que la gente no critique con razón Las piedras por el camino, se encuentran de andar rodando Si así lo quiso el destino, yo te seguiré adorando Y que con mi cariño, a nadie le causó daño No fue mi culpa, ya no ves que me pesaron hace un mes Yo no pensaba abrirle a nadie el corazón Por eso quiero que me dejes un besito otra vez Pa' que la gente no critique con razón